¡Bienvenidos amigos a ZAPEANDO 1981! Bueno, estamos de celebración porque hoy ZAPEANDO cumple 8 años. ¡Bienvenidos a ZAPEANDO 1981! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte, qué fuerte! El 18 de noviembre de 2013 arrancaba con un equipo al que ningún banco le daba una hipoteca. Y aquí estamos, los de entonces y los de ahora. 8 años y casi 2.000 programas. ¡Felicidades, compañeros! ¡Qué buena, qué buena! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! 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 Y también, también felicidades a nuestra campeonísima Garvine Muguruza, que acaba de ganar la Copa de Maestras de Tenis y que estará hoy con nosotros en ZAPEANDO. En menos de 30 segundos soplamos la vela y saludamos a Garminia de Muguruza, ahí pensando un deseo. Pues ya estamos aquí y vamos a soplar juntos la vela. Queríamos poner ocho, pero nos lo hemos gastado todo en la sandía y solo hemos podido comprar una. ¿De acuerdo? Una vela que representa ocho años de televisión, de trabajo, de talento y de todo. Muchos años. Así que coged aire y a la de tres. Una, dos y tres. Voy a partirla, voy a partir un trozo. Vamos, que se vea que de verdad, ¿no? Que se vea que de verdad. Hay que guardar un trozo muy grande para Miki. Oye, que no es tan así. Que esta tarta también es de Miki. No, todo el piso de abajo es para Miki. Vale, me parece bien. Él con menos, no sé. Voy a coger solamente este trozo. Para la vela. Bueno, venga. ¡Oh, de chocolate! Venga, Kike, este trozo para ti para mí. Pero si es de chocolate. Venga, nos sentamos ya. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado aquí estos ocho años y esperemos que este ocho se convierta en... ¡88! ¡Un infinito! El Kiki está aquí siempre, siempre vamos a estar aquí. Un aplauso. ¡Qué guay! ¡Ah, tengo un momento, un momento! ¡Un momento! Nos íbamos a la fiesta, ¿no? Pero no es todavía. ¡Momento! Es que yo me emociono y pierdo los pocos papeles que me quedan. Pero has visto que te hemos seguido todos. Eres el líder y aplaudiendo. Es curioso porque me seguíais y a la vez me corregíais. Es una cosa muy curiosa. Bueno, lo de la tarta ha estado muy bien, pero por favor reservaos porque la fiesta gorda, el fiestón de verdad, va a ser el del programa 2000, que por cierto ya está muy cerca. Vais a flipar con lo que estamos preparando. ¿Vamos a ver los musicales? Sí. Y hoy, que cumplimos 8 años, no podía faltar la sandía millonaria, la que no nos deja tener 8 velas. Hoy tenemos dentro de la sandía 1.300 euros para alguien que esté viéndonos desde casa. Enviándonos desde ya un WhatsApp al 630-341-725 con el mensaje sandía millonaria, vuestro nombre y el número de teléfono. Qué gracia más verte comer. Hay que ser mayor de edad y enviarlo antes de las 4 y media. ¿Te lo vas a comer? Un aplauso y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!